¡Hola! Hoy en leyendo en familia retomaremos la leyenda como texto literario. ¿Te acuerdas del título de la leyenda que leímos anteriormente? Sí, la añañuca. Hoy conoceremos una nueva historia legendaria. El objetivo de la actividad es que practiques la lectura, desarrolles la comprensión, aprendas nuevas palabras y compartas experiencias. El texto que leerás se llama La leyenda de la tirana. Antes de comenzar, pregúntale a un adulto que te acompañe si conoce la fiesta de la tirana y qué sabe acerca de ella. Ahora, observa con atención la imagen. ¿De qué crees que se tratará la historia? ¿Crees que tenga relación con lo que te contaron acerca de la fiesta de la tirana? Te invito a leer la leyenda respetando puntos, comas y leyendo correctamente las palabras. Si te equivocas en alguna de ellas, léela de nuevo hasta que lo hagas de manera perfecta. Ahora, responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Por qué la princesa Inca pasa varios años siendo cruel con los españoles que se encuentra en sus tierras? ¿Por qué su pueblo se siente traicionado? Te invito a que junto a algún adulto de tu familia comenten el significado de la palabra tirana que se menciona en la leyenda. Pueden apoyarse del diccionario. Aquí les comparto una dirección electrónica donde pueden escribir la palabra que busca y aparecerá su significado. ¿Crees que Ñusca Huillac fue una persona tirana? ¿Por qué? Para finalizar, pídele al mismo integrante de la familia que te cuente acerca de otra leyenda que conozca. Hazle todas las preguntas que necesites para entender esa historia. En el próximo vídeo te contaré qué haríamos con ese relato. Felicito el trabajo que han realizado. Sin duda, compartiendo experiencias y leyendo vas avanzando de manera veloz. ¡Hasta la próxima!